Le dijo, canta una canción a Rocola. Pues no me da vergüenza, cantaba feo. Hay que aceptarlo. Veo videos y ¡ay, ay, ay! Pero recio. Pero recio cantaba. Nunca fue un plan de vida de ser músico. Yo siempre quise ser futbolista. Soy un futbolista frustrado. Es más, en la colonia, para que sea una idea, me decían chivita. Porque siempre traía la chiva, nunca me la quitaba. Me corren de dorado, porque pues ahí es ya para brincar profesional. Vieron que yo no tenía el talento para ser un juego profesional. ¿Eso es el mejor de fútbol? Jugaba, pues, de chiquito, pues. ¿Y qué pasó? No, pues unos problemas míos ahí. ¿Pasaron cosas? Yo sufría de una fístula. ¿Qué es eso? No sé qué es. No. ¿Quieres que le diga? Yo tenía 18 años cuando formé grupo clasificado. Nos quedaban de ganancia que mil pesos, mil quinientos pesos por el evento. Para un niño de 18 años, andaba con un billet todo en la bolsa. Larry subió un estado en el frigo de aquí en Los Ángeles. Lo que sea, es un grupo clasificado. Él era el mejor acordonista de la colonia. Entonces llegaba y era el mejor acordonista de Grupo Viper. Todo lo imité, yo sé que volteaste como que... Eso no te lo había dicho. familia, ¿qué puedo decir? Felices, contentos de esta vez tener al grupo clasificado con nosotros. El buen Gil, el buen Jorge. Parte de la agrupación. Les damos la bienvenida. Un podcast más. Muchachos, ¿cómo están? Sin alias a terceros. Muchachos, bienvenidos. Muchas gracias. ¿Cómo están, mi querido Gil, mi querido Jorge? Un placer tenerlos otra vez, platicar con ustedes de nuevo. Ya hemos agarrado cura varias veces, va. Ya hemos agarrado cura. Ya hemos hasta bailado. Se han aprendido a bailes. Se han tremendos estos muchachos. Se me bajó la presión. Buenos para el baile africano, debes tener que decirlo. ¿Le aprendieron algo cuando llegaron a casa? O sea, te voy a mostrar unos pasitos acá. ¿Dónde lo aprendiste? ¿Qué andamos haciendo? Bailando como duranguense, mi compa, como mascando chicle. No, ellos son muy buenos en el TikTok, de verdad. Les digo. ¿Cómo están? Yo sé que están trabajando mucho. Vienen de Searo. También anduvieron por allá en Phoenix. Estuvieron en Michoacán. Andamos por arriba y para abajo. Andamos por arriba y para abajo. Ya en la recta final del MLP Tour. Ya son las demás fechas. Creo que quedan unas seis fechas. Y sí nos tocó ir al estado de Washington. en Norte de Carolina. Anduvimos por Alabama. Anduvimos por Georgia. Y andamos ya acabándonos el tour, la gira, los últimos eventos. Para todos lados, menos para la casa. Exactamente. Gracias, Diego. ¿Cuál es una de esas ciudades que disfrutan? Yo sé que a veces es muy difícil por la gira. A veces es hotel, soundcheck, base de refuerza. Ni siquiera conoces. Pero una de esas ciudades, las ciudades que pueden disfrutar. ¿Cuál es difícil tú, compa? Los Ángeles es una de ellas. Entonces, yo conocí por primera vez, ¿dónde estábamos? En Carolina del Norte. Ahí. ¿Sí, va? Me gustó, macho. Los Ángeles, San Diego y Phoenix. Te sientes como en casa. Pues ya ir muy para arriba y ya como que, ay. Para empezar, no hay la hamburguesa que nos guste. Es cierto. La que no. La in and out. La in and out. Todos dicen, los texanos dicen que what a burger, ¿no? Y los de California, los West Coast dicen que el in and out. O la Five Guys está más buena. ¿Las cuál? Five Guys. ¿Five Guys? Five Guys. Está buena. Pero esa manera es cuando traes buen billete, pues. Sí, porque la hamburguesa te vale como $25. ¿Ah, sí? Sí. No, la he probado. Sí, 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 he probado, pero no me gusta más. Es que ustedes son de aquí, pues. Ya traemos el marisco hasta aquí, el taco, todo. Que queremos harina. No, pero queremos harina un día nomás. Sí, un día. ¿Y tú? Ya no queremos saber nada. Por ejemplo, ahorita en la casa nos estamos buscando aquí en Los Ángeles. Ya nos hicieron nuestro caldito de pollo. Ah. Nuestra quesadita de carnita molida. ¿Y quién es el que cocina? Juan Carlos, uno del equipo de trabajo. Él se dice, tiene buen sazón. Ah, tiene buen sazón. Se la avienta, se la avienta, el panca, se la avienta. Y cuéntenos un poquito, ¿cómo es que empieza? Grupo Clasificado, ¿por qué es que le ponen clasificado? Seguramente lo han contado en otros lados, pero cuéntenos a nosotros aquí exactamente. Queremos saber cómo fue que inició, porque tiene una historia, además, muy buena. Se comenzó en Culiacán en el 2014, de mediados. En mediados del año 2014 me tocó comenzarlo, junto con Alexis, baterista. Bueno, yo le dije, güey, ocupamos músicos porque nos quedamos sin músicos. Echa para acá, ahora sí vamos a hacer las cosas bien. Y ya fue cuando él empezó, en el 2015, pero en el 2014 yo había empezado el proyecto, pero estaban otros integrantes. No lo tomo en cuenta porque no fue oficialmente. Andábamos como que sí, como que no, no, no. Pero, originalmente, yo quiero saber, ¿cuál era tu idea al hacer una agrupación? Me imagino que tenías una idea al decir, quiero hacer una agrupación norteña, con estos toques, con este estilo. Sí, ok. Bueno, en primera, nunca pasó por mi mente hacer una agrupación. Nunca fue un plan de vida de ser músico. Yo siempre quise ser futbolista. Soy un futbolista frustrado. Con la playera, ¿no? Sí, no, yo, a mí el fútbol me encanta. Pero, pues, me chingué la rodilla. Me chingué la rodilla. Con varios, con varios de nosotros que pudimos jugar en el Real Madrid, pero... Dime que te chingaste la ropa, compadre. Mi rodilla y tobillo y todo. Entonces, yo quería ser futbolista, ¿no? Pues, por obvias razones de que no hay, faltó mucho talento en mí, cuando me criaron mis genes. Mi papá siempre me inculcaba en las posadas, ahí en Culiacán, a las fiestas. Me dijo, cante una canción a Rocola. Y yo, no, pues, no me da vergüenza, cantaba feo. Hay que aceptarlo. Veo videos y... ¡Ay, ay, ay! Pero recio. Pero recio cantaba, compadre. Feo parejito. Feo parejito. Y compadre. Feo parejito. Todas las notas en una. Y no, no cambiaba de tono donde mismo. Pero sí, nunca me da vergüenza. Mi entrenador de fútbol en ese entonces, mi maestro Gastón, que le mando un saludo. Obviamente, no terminamos de las mejores maneras, pero me ayudó, me abrió los ojos. Es que estábamos en un partido de fútbol. Yo jugué en Fuerzas Básicas de Dorados de Sinaloa. ¡Órale! Ahí en Culiacán. De los 13 a los 15 años. Y como a los 16... ¿Qué posición? Yo era defensa, lateral derecho. Y a los 16 me corren de dorado porque pues ahí es ya para brincar profesional. Vieron que no tenía el talento para hacer un juego profesional. Y me mandan a becado a la UAS, la Universidad Autónoma de Sinaloa. Oye, pero a ver, qué fácil lo dices. En ese momento era tu sueño el ser futbolista. Tú te veías ya jugando a nivel profesional. Así es. Como forma de vida, claro. Y cuando te dicen, no larmas, no tienes el talento suficiente. Sí, fue un día difícil. ¿Cómo fue para ti ese momento? Me acuerdo que era un niño, tenía 14 años. Yo me acuerdo que estaba entrenando ahí en el campo y veo que el entrenador, Chapo Ríos, le mandó hablar a mi papá. Empiezan a practicar. Acabo el entrenamiento, me quito los espinillas, los taquetes, me cambio. Me subo al carro con mi papá y en el camino no sabía cómo decirme a mi papá que fue mi último entrenamiento como jugador de los Dorados. Era un niño, pues. Y a mi hijo, hijo, pues la neta, me lo dio de que te mandaron becado a la UAS. Y ya sabía. Yo ya sabía porque uno se da cuenta cuando lo están banqueando, que no lo toman en cuenta en el equipo. Y ya me imaginaba. Tampoco fue de que, sí me agüité, pero pues todo bien. Digo, hijo, pues el Chapo Ríos es que ya no vas a regresar a entrenar. Y así, así. Dio la carta de retiro porque son fuerzas básicas. Depende a Dorado de Sinaloa, un club de fútbol profesional. Pero hace mucho enredo me fui a la UAS, duré año y medio, ya más que nada. Yo ya sabía que no iba a ser fútbol profesional. Más que ni por aquí me pasó a ser músico. Dije yo, pues a ver qué voy a hacer de grande. Trabajar sabemos. En ese momento, cuando me salgo de Dorados, ya tenía 15 años más o menos, cuando dejé de jugar fútbol, me voy a grabar carros. Tengo que trabajar en un car wash. ¿Y te tocó en algún lugar con alguien que sí haya debutado en primera? Sí. Este, por ejemplo, Javier Salas jugó en Cruz Azul, en Puebla. Ahorita está creo que en Ciudad Juárez. Este, Canelo es menor que yo, pero a mí me tocó verlo. ¿Tanto Luca? Tanto Luca jugó en Chivas. Es menor que yo, pero a mí me tocó verlo en inferiores. Simón, sí me tocó verlo. Y ellos sí, tú veías, uno se compara. Y tú sí le veías que tenía más actitudes que tú. Sí, sí, sí. Ah, bueno, pero te voy a hacer una cosa. Por algo que yo. Pero le jugó no canta. En la posición que yo jugaba, que era defensa, no ocupas ser el jugador más técnico, pues. Claro. No se implico. Llegaron a profesionales jugadores de mi categoría, que eran más malos que yo, pues. Pero eran, el pretesto que me pusieron era porque era chaparro. Ah, sí, es que los defensas ocupan la servista. ¿Pero saber esto, no? No, pero. Era malo, pero era malo. Con los 90 estábamos poniendo dinero. Ah, no te viste, yo también era defensa. Sí, yo también era defensa. Ah, me dejó que te fue a fútbol. ¿Tú también jugabas fútbol? Jugaba, pues, desde chiquito, pues. ¿Y qué pasó? Era defensa también, pues. ¿Y qué pasó? Ah, fue unos problemías ahí. ¿Pasaron cosas? ¿Qué pasó? Se alejaron cositas. Se alejaron cositas. ¿Pero qué pasó? ¿Qué hay que dar cuenta que yo sufría de una fístula, pues? ¿Qué es eso? No sé qué. No. ¿Quieres que le diga? Sí. Hay que dar cuenta que es como, es como si fuera una vena que rodea el... El ano. El anastasio, pues. Perdón que me ría, pero es que como lo que... No, pues, está de risa, pues. El siempre sucio, el sin esquina, pues, la arrugadita. Y la arruga, pues. Y de cuenta, pues, yo cuando sudaba y se me ponía el cuerpo caliente, me salía... Como si fuera una almorrana, como lo dice la gente. Almorrana, sí. Pero no es así, pues. No es hemorroide. No es hemorroide, exacto. Y de cuenta, pues, eso no me permitía jugar, correr, ni nada, pues. Y fue cuando mi mamá me dijo, pues, salte. ¿Qué va a estar haciendo ahí? ¿Cuánto sale? Sale como 20 centímetros. Este es el tuyo, ¿no? Sale tanto así, más gráfico. Ni que fuera cenote, compadre. Un granito. Pero por rosa entre nalga y nalga, pues. Y al correr, al correrte. Sí, le duele, mi compadre. No, pero ahorita ya no me he salido, pues. Tengo mucho tiempo que no me he salido. Porque no has corrido. Porque no has corrido. Ganas de jugar fútbol. Bueno, a mí me contaron una historia de cómo empezaste a tocar la guitarra. Ah, yo. Ah, bueno. Ah, pues, ya, más adelante. Bueno. La ve a Carlos. La ve a Carlos porque quería tener, mira, a mí siempre me ha gustado trabajar, ¿no? O sea, trabajé en la calle, carros. Este, ya mi papá me dijo, en un partido de fútbol a lo que voy, me dice el entrenador Gastón. No me metía, pues. Se supone que yo iba becado a la UAC, venía de Dorado, era de acá, y era banca también. Y yo, profe, ¿por qué no me metes? Le dije, sinceramente ahí sí te puedo decir que era de los más buenos, ¿no? Porque venía de una institución donde te disciplina, coordinación, todo. Sí, venía estudiadito. Claro. Muy teórico. Y me, y le digo, profe, ¿por qué no me metes? Le dije, y así me gritó Gastón. Lo volteé a ver. Yo estaba en la banca y me dice, Gil, mejor dedícate a la música, apunta a cantar. ¿Por qué? Porque cuando salíamos a las giras del equipo de fútbol a torneos fuera, yo siempre iba cantando con un amigo, con el compa Queso, con un saludo. Siempre iba cantando. Me gustaba cantar, más no lo hacía bien. Ni nunca imaginé dedicarme a esto. Sí, así fue. Y en ese momento, no sé, no me acuerdo si ese día, por la siguiente, mi papá me llevó a la Escuela de Música de la UAS. Y ya, dos semanas, me metí a un grupo, canté, me sacaron, me corrieron, me salieron. Y ya fue cuando en el 2014, mi papá me compraron el sonido, que no lo hemos pagado, pero falta sacar cuentas. Sí, falta ahí un dinero pendiente. ¿Qué grupo te sacó? No, era un grupo de bachigualata, un grupo super macías se llamaba. Ahí conocí al baterista 7, el de aquí, a mi compara 7. Como el ejemplo que ha dado ahorita Mario, de que si has visto profesionalmente a los de fútbol, ahora te han visto a ti profesionalmente ya a los que te corrieron, los que te dieron la patada, ¿no? Ah, no, sí, sí, pues son amigos, ahí los vemos, softball, todo ese rollo. Esa diferencia, ¿no? Ahora de que se ven en otro nivel, me imagino que el grupo sigue local. No, ya no, ya no existe. Me salieron y a los dos, al día siguiente me quise decir eso. Sí, ya fue cantar. Sí, no, no, y lo de ellos era un hobby, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, ellos no se dedicaron a la música. Ok. Entonces yo hice mi grupo en los 2014, entran otros integrantes, este, no funciona. Ya no llamamos clasificados porque clasificados surgió, tocamos una marisquería para solventar, para agarrar clientes. Y ahí me di cuenta que tú tocas una marisquería en Culiacán y te pagan con comida, o sea, no te pagan con dinero, te pagan con comida. Y así un cliente que anda pisteando, entonado, le gustó como tocaste y te dice, yo quiero una hora, ¿no? Pues 500 pesos, 1000 pesos. ¿Sí, no? Sí, la huipa, ¿eh? Sí, sí, sí. Este, y hay cuenta que cuando terminaba una canción, yo decía, ok, seguimos avanzando con más música. Pero no decía, ¿quién? ¿Qué grupo? No tenemos nombre, pues. Y un amigo, mi compa Rigo, me dice, eh, pues di clasificado, perdí ahí un nombre. Ah, pues seguimos grupos clasificados. Y se hizo grupos clasificados. Y se hizo grupos clasificados el día de septiembre del 2015 ya con mi compa de Orgita, Romance, Nen y el 7. Y así empezó. Ah, pero ahí me fui ya muy para adelante de la guitarra, la pregunta que me hiciste. Exacto. A mí me contaron de que el que trajo la guitarra a la casa fue tu hermano. Sí, yo no me pasaba por aquí la música. Me gustaba cantar, pero feo. Yo era futbolista, frustrado. Yo era Omar Bravo, una cuadra. Yo era Omar Bravo cuando fútbol. Es más, en la colonia, para que se den una idea, me decían Chivita. Porque siempre traía la pereza de la Chiva, nunca me la quitaba. El Chivita. Y hasta la fecha me ven los vecinos que ya están igual de mi edad, viejitos, trintones. Eh, Chivita. No me dicen giro, desclasificado. Chivita, una foto que... Ah, fiero. Así me quedó, pues. Qué loco. Y mi hermano sí le gustaba la música, pero... ¿Qué pasó al futbolista? Oh, qué lejos. No, él... Está al revés ahí. Él sí fue semi-profesional dorado. Él sí debutó. Qué le gustaba la música. Yo entré dorado por palanca de él, pues. Él sí era bueno. Yo entré porque era el hermano de Francois. Le decían Francois porque no sabía pronunciar la R como los franceses. La toca. ¿Cómo? La toca. El pejo. Sí, compré una guitarra. La guitarra. Compré una guitarra para aprender música en mi canal, ahí en la casa. Y todo el día, y yo jugando en Waltz, FIFA, Carlos Dutti. Un día la vine ahí, compartíamos cuartos en ese entonces y agarro la guitarra, un coro. Y pues empecé a darle y se me dio. O sea, no soy el guitarrero más experto, pero se agarra un círculo, va, compadre, perdí ahí. Pero así es. Me entré a hacer el círculo de George. En realidad tu futuro estaba en la música, solo que no lo habías visto antes. Sí, sí, sí. No venimos de familia de músicos. Se me hace que me toca empezar el legado, dejarlo ahí para mis hijos, nietos, tatera, nietos. ¿Y ese tatuaje que tienes ahí relacionado a la música? Ok, es que este tatuaje son mis, como que mis tres. Te faltó el balón ahí. ¿Pilares? Pilares de mi vida, que es la música, mi abuelo que está en el cielo para descanso y esta es la familia. Me considero una persona muy familiar, tanto de sangre como mi entorno de trabajo. Y está abierto para gente que quiera entrar y gente que quiera salir, pues por eso no lo cerré. Ay, qué interesante. Qué interesante. ¿Y por qué tu abuelito, hasta ahorita no habíamos platicado de tu abuelito? ¿Qué papel jugó él en tu historia? ¿O por qué es tan importante? Porque es la única persona que me hace falta aquí en la tierra, pues. Se siente bien feo. Nunca había experimentado la muerte de alguien tan cercano. ¿Se explicó? Y él falleció el 15 de noviembre del 2015, dos meses después de crear el grupo clasificado. Fue como el amor. O sea, da cuenta que Dios me quitó a mi abuelo y me dio al grupo. A cambio. A cambio. Y de hecho, la primera chama, compadre, yo estaba en Los Cabos en el velorio, ¿verdad? Y tú cantaste. Y nosotros nos fuimos a tocar porque ya estaba ese trabajo. El primer evento del grupo clasificado él lo cantó y yo estaba velando a mi abuelo en Los Cabos. Y escucho que te conmueves. Ya han pasado nueve años de su pérdida y... Y ya van para nueve, ya van para nueve. Conmoviendo. Sí, pues soy el único nieto que se llama como él. Es el papá de mi mamá. Pues sí, sí, duele todavía. Pero ¿y cuál es la memoria a lo mejor? ¿Qué más recuerdas de tu abuelo? Fíjate que mi abuelo vivía en Los Cabos. Me animé a California Sur. Yo nomás lo miraba de diciembre a enero, unas dos, tres semanas. Yo estaba en vacaciones cuando estudiaba ahí. Y me iba ahí a Guaruto, en Culiacán. Mis abuelos son de Guaruto. Pero muy joven se fue a... Él fue el primer carnicero en Los Cabos, en San José del Cabo. Entonces muy joven se fue para allá. Se llevó a dos de mis tías que viven allá. Y mi mamá y una hermana de mi mamá se quedaron ahí en Guaruto, en Culiacán. Y pues yo lo miraba cuando venía de vacaciones él o cuando nosotros íbamos a visitarlo por allá. Yo vivía ahí en Los Cabos. Si no me equivoco, me llevaron como a los dos años y viví de los dos años a los seis años. Ahí en el downtown de Los Cabos, en el centro. Sí, pero tengo muy poco recuerdo, ¿no? Yo tenía 18 años cuando falleció y lo miraba una vez al año, dos veces al año. Pero qué importante papel jugó él o que no sé qué haya hecho contigo, la relación que él logró crear. Represento. Que en tan poco tiempo haya significado tanto en tu vida. Es muy bonito. Sí, no, pues es que mi época favorita en ese entonces era diciembre. Pues yo salía de vacaciones y llegaban mis abuelos de vacaciones. Entonces todos los nietos, excepto mi hermano, porque él siempre ha sido, como es el más grande de todos los nietos, ha sido como más reservado. Nos íbamos a dormir en las casas de mis abuelos en Guaruto. Es una casa muy grande. De hecho, hay un grupo en Culiacán que se llama Grupo Selectivo. Son primos hermanos míos. Ahí nos íbamos todos con mis abuelos. Pues vivíamos con mi abuelo un mes, mes y medio, todos los días. No me acuerdo muy bien de cosas porque estaba muy chiquillo, pero sí me acuerdo de la que falleció. Todo así estuvo muy... Y ya pues llevo clasificado como acá a coser la herida. ¿Y en qué momento empieza clasificado que conocemos ahorita ir subiendo? ¿Que agarró su viada para ya tener los temas? La verdad, la verdad, se me hace que desde el día uno, desde los dos meses que hicimos clasificado, fallece mi abuelo, cae el primer evento y se empieza a venir una bola de trabajo machín. Desde que hicimos la abrima a Máximo Grado en Escuinapa, ¿te acuerdas? Desde ahí se vio que el grupo traía algo, pues porque a nosotros nos decían, hey, vamos a pagarles tres mil pesos. Tres mil pesos, de ahí tenemos que pagar, nos íbamos en camión. ¿Cómo se dice con pareja? Camión. Pues un autobús. Un autobús. De la central salíamos, pues. Transporte público, pues. Pagamos el transporte de los seis, hotel, las comidas. En realidad poníamos de bolsa, pero nosotros queríamos tocar. Fue lo que clasificado le ayudó y fue yo en caliente. Entonces, cuando haces un proyecto que te toca a ti iniciarlo, obviamente te estoy hablando que antes de entrar a los plebes fue un año, año y medio de prueba y error de muchos integrantes que llegaban, salían, llegaban, salían, conocías, ya tenía el convenio destacado. Yo sabía, y este güey viene responsable, irrespetuoso, no quiere salir adelante, nomás quiere dinero por ahorita. Y cuando entran ellos a mi vida, a la vida de grupo clasificado, ay, aquí es. Sí, nada, pues. No miraban esto, pues. No miraban el futuro. Sí, pues. El invertir tiempo. Pues mi compadre, ¿el junior cuánto tienes, tu hijo? Tiene seis años. Ok, seis. Clasificado tiene nueve. Cuando el junior nació teníamos tres años, cobrábamos cuatro mil pesos la hora, no menos. Menos. Dos mil quinientos. Y vamos a suponer, obviamente antes tocábamos veinte horas, aguantábamos mucho, ¿no? Quince horas. Vamos a suponer que habían cincuenta mil pesos. Pagábamos seis mil de sonido. Quedaban cuarenta mil pesos, vamos a suponer, de utilidad para el grupo. Él estaba embarazado. Bueno, mi madre estaba embarazada, pues tú no. Este, y, pues, yo no soy papá, pero, pues, me echó muchos gastos, todo ese rol. Y de los cuarenta mil, nosotros siempre invertíamos el ochenta por ciento en la utilidad. Y nunca fue de que, no, yo ocupo dinero para el niño, no. Y es algo que yo le reconozco y siempre se lo he dicho. Pero, pues, él miraba ahorita, po. Ahorita puede mantener 20 plebes. Pues sí, porque si mirabas el futuro del grupo, ¿cómo fue cuando tú llegaste y conociste al buen fin? ¿Qué viste en Gil? Es que, primero... Ay, qué viste en Gil. Su sonrisa. No, es que primero, él ya me había invitado a proyectos. Es cierto. Pero yo no había querido porque da cuenta que ya había tenido un proyecto yo antes que se llamaba Grupo Viper. Y se desintegró el grupo y ya no quise saber la música y quise dedicarme a terminar la preparatoria, pues. ¿Pero por qué se animase tan feo? No sé, es que como eran puros amigos y... No sé, a lo mejor emocionalmente, pues. Pues cuéntelo qué pasó, compadre. Yo cuéntelo mío. No, pues, se separó el grupo. No, apagó el grupo para atrás. Se separó el grupo y ya quise retomar otra vez los estudios. Después de terminar la prepa, perdí para terminar la prepa, pues, para no quedarme en la secundaria. Sí, yo te invité. Me acuerdo que te mandé un mensaje. Y dije, no, güey, antes quiero acabar la escuela, me dijo. Sí, fue lo que le dije la primera vez. ¿Y de dónde se conocen ustedes? De atrás. De ahí, de atrás tiempo. De atrás tiempo. De la colonia. Tú lo curabas. El grupo en que yo entré. En el que él empezó. Le ponía su casita. En el que él empezó, en Supremacía, que dijo primero. Ahí en Bachigualato. De ahí nos conocimos, pues. Porque yo iba, pues, a mí me gustaba la música desde bien chiquito, pues, yo iba y nomás, pues, a querer escucharlo. Él era el mejor acordonista de la colonia. Entonces, llegaba el acordonista del grupo Viper. Todos, ah. Y nosotros éramos un grupo bien madreadito a comparación de ellos, pues. Sí, pues, nosotros ya habíamos grabado. Sí, ya grabamos. Ya grabamos discos. Pertenecieron a Twins, ¿no? Ah, cuando estaba en movimiento alterado. Alterado, sí. Yo era un grupo chilo y en Culecanzo, nada. Y nosotros éramos, eh, eh. Ahí, pues. Y ya habíamos hecho duetos chilo, pues. Y todo ese peñado, pues. Eso es todo limitado. Yo sé que volteaste como que. No, no. Eso no te lo había dicho, compadre. Es malo, yo va adentro todavía. Ahorita ya fueron los cuantos. Estos son años a tercero. Exacto. Y así fue que mi compadre me recabó. Pero ya la segunda vez, él fue personalmente con Alexi, el baterista. Que le decimos siete, más conocido como el siete. El siete, el siete, el siete. Y fue el siete, mi compadre a la casa. Y me dijeron, oye, qué robo. Andamos buscando, pues, una acordeonista. Se suma al proyecto. Vamos a grabar con... Conservando. Ese fue el manche que traía yo. Teníamos esa meta. Sí, conservando, observando, por supuesto. No, pues ahí salen miles de grupos. Salen miles de grupos ahí, la neta. Y ella me dijo, no, pues me llevó con ese verbo. Y que tengo unos clientes ahí. Vamos a chambear bien. Y nos va a ir bien. Te endulza el oído. Ajá. ¿Pero no te ha hecho mentira, compadre? No, no, no me ha hecho mentira. No, sí. Todo se cumplió. Pero. Pero. Pero era mala motivación. Porque Servando me acuerdo que valía una feria, pues, para ir para grabar con él. Valía una feria. Era mala motivación de él de que sí lo vamos a hacer, pero no tengo dinero. A ver cómo le hacemos, pues. ¿Sí me explico? Es que de cuenta que antes de ir con mi compadre y yo, ya hay otros integrantes que les comento, ¿no? Entonces, un cliente, obviamente, nosotros ya tocábamos, teníamos dos clientes en Guilacana, se nos contrataban. Y un cliente nos dio un apoyo para ir a Conservando. Voy a decir mal, que me acuerdo que valía 10 mil pesos, entonces entonces mi compadre, ¿verdad? 15 yo creo. 10, 15 mil. Grabar. Y que te lo suben su canal. Era mucho dinero. En aquel entonces, para un grupo que iba empezando, era un dineral. Entonces, mi compadre, mi cliente nos apoyó, compadre, ¿para qué vaya a grabar? Ah, fierro. Porque le escribí un corrido y ahí le va, ¿para qué me lo grabe? Más o menos que ahí era gente importante a quien le quiere en Guilacana. Así es. Entonces, las personas que estaban en aquel entonces en la agrupación, yo tenía 10 mil pesos, 15 mil, no recuerdo cuánto era. Y dije, güey, pues, tenme dos mil, para arreglar, nuestro men. Ah, que préstame para, me acuerdo que para la ropa, güey, en la familia. No, que préstame. Simón, plebes. No, más que cuando llegué a la fecha de ese rango, pues acá. Y pues faltaba una semana para grabación. Y plebes, pues vamos a recoger el dinero porque ocupo acá. Y pues ya valió más, ¿no? Ahí se separó, pues. Así fue cuando. Como cuando presta dinero y le cobre y se agüita. Prefirieron. Y estaba el 7 conmigo, el 7. El 7 no me pidió nada, ¿no? Fueron los otros tres integrantes. Y ahí fue cuando. Eh, güey, pues ocupo el dinero. No, pues no. No, pues ocupo el dinero. Y se abrieron. Ah, pues bueno. Pues me quedé sin dinero. Entonces, 7 nos quedamos sin músicos, güey. ¿Qué onda? ¿Y sin dinero? Sin músicos, sin dinero. Y fue en ese ratito. Ah, vamos con Gorgito. Estaba como a dos cuadras. Y llegamos con mi compadre, Simón. Y bajito, José Estero. Y no me acuerdo si tú, 7. Ahí está el Zenén, del bajo. Ah, el 7. El 7 recogió todo. Sí, es que yo le digo que es como con mi cofundador. Porque él me recomendó con ellos. Él me trajo a ellos. Vamos con el Zenén a dos cuadras. La misma colonia. Y ahí fuimos con Zenén. Román no iba al grupo. Iba otro integrante. Pero el Román, el integrante nos quedó a Malva. Sí. Para los ensayos. Sí, no fue a los ensayos. Y el Román lo cubría. Y quedó. Como tenía carro, dije, aquí, ahí vamos a echar la bolsita. No toquen el teatro de carro. Y él lo sabe. Bienvenido. Al rato se mejora. Me dio más, Joaquín te pude ir mareado. Toca a la chica, pues trae carro, dijo. Sí. ¿No grabaron conservando? Sí, sí, sí. Sí grabaron. ¿Y cómo lo hicieron para conseguir el dinero? Estamos trabajando. Estamos trabajando. Nosotros trabajando. Sí, estamos trabajando, sí. Dejábamos literal la liqui completa. No me quitaron el 100%. Agarramos unos 500 pesos, yo creo, cada uno. Hay muchas agrupaciones en Culiacán que no graban por eso. Ah, ok. Le voy a decir una cosa. A mi compa Salvador no ocupa fiar. El viejo jala machín. Sí. Y machín. Machín. Se lo digo acá porque, este, nosotros te llamamos para grabar. Fuimos, la primera vez grabábamos, ok. La segunda como que le grabamos bien. Y no, compa, ahí le regalo un video. O págame tanto y graba los que quieras. Una vez grabamos como nueve videos. Nueve videos. Sí. Y nos cobró tres y nos hizo descuento. Y ahorita ya hay una amistad chila. Pero si no, el viejo jala machín. La neta. Quieres que, obviamente, llegarle por un conocido. Claro. Obviamente, es como cualquiera. El viejo, pues ya está conmigo hasta acá. Y ve en ti si eres un grupo serio que quieres adelante. No nomás que quieras grabar y ver si pegó. No. Donde se recuperan las vistas, ¿no? Sí, así es. Sí, también. Sí, también. Buenísimo. Bueno. Y han logrado ustedes esa camaradería, esa unión entre ustedes que es difícil encontrar la amistad. Sí. Ah, está ahí un perro. Es que yo creo que como traemos la misma cura y como que somos de casi la misma edad. Sí, explico. Fue que es fácil llevarnos. No. Fue marionas. Así como nos llevamos. Todos se llevan súper bien. Eso es raro, ¿no? Es raro. Porque llega un momento de tanto tiempo. Es raro porque hay mucho ego, pero entre ellos no existe eso. Cuando estás ahí en el medio de ellos te das cuenta de que no. Todos son iguales. Todos tienen, o sea... ¿Cómo se logra eso con nosotros? No, pues se logra. Empezamos juntos los cinco. Desde abajo. No es de que él llegó cuando el grupo ya estaba pegado. O sea, los cinco batallamos lo mismo desde el principio. Batallamos, o sea, ganábamos e invertíamos. Ganábamos e invertíamos. Después de cuántos años empezaron a haber buen billete? Tenemos dos años apenas. Que comen con manteca, como decimos ya, ¿no? Que comen con manteca, como decimos ya, cuando les va a dejar. Con manteca un año. Qué hubo. Pero bien ya que ya, ok, dos años. Yo calculo más. Tres por mucho. Hace dos años. Sí, hace dos años empezamos ya como que a ver frutos chilos. Obviamente. O sea, yo tenía 18 años cuando formé grupo clasificado. Y nos quedaban de ganancia, ¿qué? Mil pesos, mil quinientos pesos por el evento. Por mucho. Yo creo que sí, por mucho sí. Para un niño de 18 años que no tiene ningún gasto porque me mantenía a mis papás y todo. Andaba con un billete, estaba en la bolsa. Tenía 15, 14. Imagínate. A los 17 compró su carro. A los 17 se compró su primer carro. Cuando eran grupo Viper, que tenían colaboración, estabas comentando. ¿Se toparon ustedes en algún momento con algún detalle de que querías hacer una colaboración y que los mandaron por un tubo ahí en Culiacán? No. Hay que mandar un mensajito. No, pero nos tocó varias veces que... Bueno, nos tocó una vez. ¿Él con Viper? No, no. Ya como clasificado. Ah, no, sí. Porque comentó que habían hecho algunos duetos ustedes como un Viper. Pero ahora como clasificados se toparon con algún detalle ahí que un grupo les hiciera mala cara, los bateara por... Sí. Ah, no, sí. Hasta la fecha. ¿Hasta la fecha? ¿Siguen? Eh, pero nada, para nada. Gracias a Dios ya no ocupamos bules para nada. ¿Qué será eso? ¿Qué será el ego, las compañías? Porque muchas veces se maneja eso, ¿no? Que la compañía no los deja, pero... La compañía, pero no me interrumpa, es el pretexto... Adecuado. No, es que la compañía no me deja grabar. Para no decirte, no quiero. Ajá. Muchas veces es el... Yo lo siento más por el que te tengo miedo. O sea, veo que tiene potencial. Si grabas conmigo, que estoy mejor que tú ahorita... Me vas a sobrepasar. Me vas a pasar zumbando. Entonces, mejor no grabo contigo y búscale tú por otro lado. Eso es. No lo decimos por nosotros. Eso es. ¿Ustedes si aceptan colaboraciones con alguien? Sí, nosotros sí grabamos. Obviamente, hubo una racha en la que grabamos con todos. Y entre nosotros dijimos, ok, tranquilo. Tranquilo porque te vas a convertir en el grupo que graba con todos. También hay que saber, saber, llevar, sobrellevar. Porque no puedes estar nomás grave y grave y grave. Porque te... Ah, que apóyame. No, es que si no me apoyas, te voy a quemar, ¿no? Pues, guay, o sea... Antes, ¿te acuerdas, compadre, que... Pues, mi compadre hace segunda, yo soy primera voz. Y íbamos, no, compadre, yo le decía hasta... Eh, compadre, tenemos grabaciones anoche. Él ni sabía. Y yo ya sabía dos meses antes. ¿Cómo? Iba ya al más otra vez. ¿Con quién? No, por grupo fulano. Íbamos. Ay, ¿y qué canción es? No, pues aquí la aprendemos. Y ahí te topabas con canciones que dices tú. O sea... Sí, pues que no están agradables ni son... ¿Cómo se dice? Y sabes que no tienen potencial. Sí, chaval. Yo como compositor, mi lema es... No hay canción mala, no hay canción fea. Hay canción que tiene un potencial y hay canción que no tiene un potencial. Entonces, me daba más cosas decir... Eh, güey, me puedes mandar otra. Mejor le decía... Pero en realidad no le estaba haciendo ni un favor a la agrupación ni a mí, pues. Al contrario. Es un paso para abajo, pues. Entonces ya somos como más selectivos en elegir duetos. Pero sí, ¿no? O sea, si llegan... Por ejemplo, vamos a grabar un dueto con un compositor que nos pasó una canción. Que va empezando su proyecto. No me acuerdo el nombre de mi compa. Creo que es mi compa Tony. No recuerdo bien. Pero me enseñó una canción muy perra. Y él dijo, yo la quiero ver contigo. Arre, dijo. Y la vamos a meter al disco que va a finalizar el año. Broche de oro. Sí, es que sean nuevos, no tienen nada que ver. Cuando el regla está madrida, ¿de qué dicen? No, la disquera. ¿Mánden? No, ya decimos la verdad. No, ya decimos la neta. Para la neta, mándame más canciones y... Porque casi no me gustó. Sí, vamos a decir. Simplemente no me gustó. Sí, lo que es. Y cómo se dio la de Larry, que fue un trancasote en las redes sociales. Larry. Larry. La escribió un amigo de Memochi, mi compa Jando. Ahí me tocó colaborar un poco con la canción a mí a meterle cositas del estilo de nosotros. Yo se la escuché a mi compa y era lo que es una cosa. Hace como un año él la subía a Facebook. El compositor, el original, ¿no? El autor. Yo soy el coautor. La subía a Facebook. Y me llamó la atención, mano. No le di mucha importancia. En febrero de este año, en enero, el mismo video que vi hace un año, como que me volvió a salir. Y dije, ah, carón, está ahí en perra. Le dije, pero le voy a cambiar esto, esto, esto. Y le dije, compa Jando, me la pasa para grabarla, sí, mon. Y ya le modifiqué. Y en caliente me dice, me vino Larry. Porque lo acabamos de conocer en el malecón aquí, en Fullerton. Sí. Fue Larry con Patito Turbellino, con Daray, con Roberto Tapia, fueron a escucharnos. Y ahí nos pasamos el número, Larry. Y dije, preves, hay que grabarla en el estudio. Y ya que esté bien perra, que se escuche bien perra, se la mandamos. Porque también en el audio nace el amor. Sí, preparada. Y se la mandamos sin caliente, dijo que sí. En caliente se montó. ¿Por qué se sumó a Edgardo? Porque mi compa Larry andaba ahí como en polémica con su mujer, ¿verdad? Sí. Andaba hace poco en polémica que se le dejó un poco a las redes y dejó de contestarme. Y yo ya quería acertar la canción, pues. Y mi compa no me mandaba la voz. Larry no me mandaba la voz. Y en eso que Edgardo me escribió por Instagram, compa, hay que hacer algo chilo. Fierro, hay que hacerla. Y le mandé unas canciones. No le mandé dicen y dicen porque yo ya la tenía comprometida con Larry. Y Edgardo, lo mismo, compa, mándame otro que me convence lo que es, pues. Y le dije, pero ahí si le mando dicen y dicen. Yo digo que Larry ya no la quiso grabar. Y no me contestaba. Pues le mandé dicen y dicen, Edgardo. Y le encantó porque uno sabe cuando es un chingazo, pues. Le dije, compa, le dije, le voy a mandar esta canción que la va a grabar Larry. Pero ya no me contestó. Le voy a mandar un mensaje por última vez a Larry. Le dije, si no me contesta, la grabamos. Le mandé un mensaje a Larry y no me contestó. O grabe la compa, le dije, yo la voz a Edgardo. Y como a los dos días, Larry subió un estado en el frigo y aquí en Los Ángeles. Que ya la había grabado. Simón, la había grabado. Lo que sea, era un grupo clasificado. Y yo, esto nunca lo habíamos contado para no te controles, pero todo bien. Larry y Edgardo son amigos, pues. Yo nunca había conocido a Edgardo en persona. Solamente por redes. Y a Larry por ese día en el malecón. Y yo, compa, Larry, le dije, yo pensé que ya no le iba a grabar, diga. Oh, compa, aquí, ¿cómo que no? Dije, bueno, le dije, oiga, le expliqué la verdad. Con la verdad la gente se entiende. Compa, usted no me contestó. Le voy a mandar un mensaje, se la mandé a Edgardo. Le gustó, ya echó la voz. Y le dije, pero, si todavía está interesado, la echamos los tres. Simón, déjale, pregunto a Edgardo. ¿Verdad? Así, así, fierro. Y así como salió Dicen y Dicen. Ah, qué fregón. De hecho, Dicen y Dicen, en la empezaba a Larry Dicen y Dicen. ¿Un tirón, papá, papá, cómo habla? Sí. Yo le dije, no, la empieza Larry porque es que va algo, verga. Es su personalidad, pues. Y ya mi compa Edgardo, no, compa, empiéselo usted porque la rola es de ustedes. Compa, Larry, ¿está de acuerdo? Pues ya somos tres, pues, más difícil. No, para adelante. Y no, gracias a Dios. En dos días se hizo el video, güey. Se habló, volaron a Culiacán, los plebes, el videón. Y se programó y gracias a Dios fue un madrazo. En tres, cuatro días llevaba más de 20 mil videos en TikTok, sin promoción. Sola se fue. Es feliz. Ya cuando una canción tiene... Sí, sí. Y apenas como que está empezando a brillar la rola, mamá, mamá. Y hablando un poco de polémicas, yo sé que ahorita traen una polémica. ¿Qué pasó? ¿Quién es? ¿Qué pasó ese señor que... ¿Quién es? Que del nombre, que si disco, que... ¿Qué pasó ahí? Cuéntenme ustedes la neta. Tenemos el tiempo, así que... Tenemos el tiempo. Para poder aclarar que no haya... No, no, no. Cabo sueltos. ¿Quién es? Primero, ¿quién es? Nadie en importante. En primer lugar, ¿va? Empecemos por lo que es. Empecemos por ahí. Nadie en importante. Segundo lugar, esta persona pues trabajaba para nosotros, con nosotros. En el 2021 lo conocimos. Como en agosto. Al agosto del 2021 lo conocimos. Nos pidió un dueto con una agrupación que traía una banda. Que traía... Que también le quiso hacer lo mismo que nosotros. No me están detalles ahí, va. Porque son cosas que no nos competen. Y lo conocimos. Yo pensé que era músico de la banda. Cuando me habló, sinceramente. Cuando fuimos al dueto, supimos que era el manager de la banda. Y ya, todo bien. Mariana lo conoce. ¿Podemos saber qué banda, por lo menos? ¿O no? Prefiere no decirlo. No, no. Igual se sabe, ¿no? Sí. Banda Rancho Viejo. Banda Rancho Viejo. Mariana lo conoce muy bien, la persona esta. ¿Ah, sí? Sí. Amiga, ¿cómo se llama? Mariana, es tu momento. Si ustedes lo pusieron hasta en el comunicado. Es tu momento. No, pues sí. El nombre preferimos no decirlo. Yo no sé quién es, exacto. Pero ahí está comunicado en redes sociales porque se están llevando a cabo procesos legales, ¿no? Ah, muy bien. Ya hay investigaciones porque está actuando de forma ilegal contra el grupo clasificado mediante documentación falsa. Entonces, no podemos decir muy a fondo, pero así lo conocimos. Mariana lo conoce. Me refiero a que tiene la manera de convencerte muy fácil, ¿verdad, compadre? Pues sí, lo típico. Mucho verbo. Sí, y lo ves y es un ángel, chavos. Lo ves y, ah, la cara bonita, diente bonito. Y no, yo... Está guapo, dice George, ¿qué ha pasado? Yo... Sí, o sea, si lo ves, no, no. No te imaginas la clase de persona que es, pues, es como... Está ahí, cabrón. Entonces, ustedes llegaron... Pero lo peor de todo de ellos, o sea, es las consecuencias que están teniendo hoy en día. Bueno, ahorita no los cuento. Entonces, llegaste, les dijo del dueto y ustedes llegaron. Vamos a hacer el dueto. Sí, grabamos y ya. Con papá hay que platicar. Me dice, me gustaría trabajar con ustedes. Ah, claro que lo conocimos en el 2021 porque él se adjudica a ser dueño del grupo clasificado del 2014. No lo vimos en la cochea de la casa cargando la bocina abajo, ni batallando en la sierra cuando tocamos 26, 36 horas allá, corriendo entre el monte, entre balazos. No lo vimos ahí, va. A lo mejor está por ahí, ni cuenta nos vimos. Bueno, entonces, este... Sí, platicamos, este... Decidimos trabajar juntos, llegar a un acuerdo, trabajamos verbal. Nunca hubo un documento, un papel de por medio, jamás. Solo fue trabajo verbal, ok, todo bien, bien chilo. ¿En qué año fue eso? 2021. Ah, 2021. Como en agosto, como en agosto, julio de 2021. En el 2014 andábamos allá echándole el chingazo. Bueno... ¿Nunca lo he visto antes? No, no, no lo conocíamos. No, no lo conocíamos. Yo es que me lo pasé, pero un detto para la banda yo pensaba que era músico. Porque se apellida igual que yo, pues. Hasta ahí llegamos. Hasta ahí. Los de Mazatlán se apellían así, pues es como los lujos. Pero qué, o sea, ¿por qué tienen todos el mismo apellido? No sé. Yo no, o sea, no es mi pariente. Sí, pues sí, hubo un match, hay que reconocer también, hubo un match chilo. Se hicieron cosas chilas, bien. Pero si es que, como él dice, él dice que él nos hizo. Ahorita que ya tiene un año que lo corrimos, el grupo clasificado hubiera ido para allá, ¿no? Sí, 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 claro. Pero pues la magia está aquí, pues. Aquí, en estos dedos. Hola, por Dios. Y así fue. Ya ha sido un año, fue el 6 de septiembre que decidimos romper este guacho. Cada quien por su lado. Y se han cargado, pues Mariana sabe, Mariana le ha tocado todo. A Mariana la conocimos por él, pues. Cuenta tu historia, Mariana, es tu momento. Es tu momento, Mariana. Mariana tiene una buena, cuenta. Tú sí puedes, yo no puedo, tú sí puedes. No, no vamos a meterme en problemas. No, sí los conocí. ¿Quieren meter en problemas? Es que yo no sé, entonces tú tienes que decirlos. Sí, sí los conocí por él. Y hace, ¿qué? Un par de meses ellos me escribieron y me dijeron que, que querían empezar a trabajar porque, o sea, él siempre me decía a mí, ah, sí, los voy a llevar a Estados Unidos. Vamos a empezar a hacer prensa. Y nunca los traía. Terminaba pura prensa y no los traía. Hasta una vez que estuvieron en Guadalajara y estaban grabando un video musical. Y él me dijo, ¿me puedes mandar prensa aquí? Y entonces yo de buena onda dije, ah, ¿sabes qué? Vamos a ayudar, los chicos están como avanzando. Y les mandé prensa para ese video. Entonces como que grabaron el backstage y todo eso. Y después de ahí, nada. Y después pasó, nada. Nada, no, nada, no. Tampoco pagó. No, tampoco pagó. ¡Eso, Mariana! ¡Eso, todo lo que dijera! Bueno, hasta ahí fue, tampoco pagó. No, ¿estás bravito? No, 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 no. Dos días antes me avisa, me dice, la semana que viene va a Grupo Jesificado para allá. Le digo, pero pará, o sea, que hay que coordinar con todos los medios. Y así traté de armarles, o sea, la gira de medios y así nos conocimos. Así nos conocimos. Pero y entonces, ¿cuándo es que ustedes deciden? Esto no está funcionando con este personaje. Vamos a cortar nuestro vínculo. Bien facilito, una llamada telefónica. Yo venía a Hermosillo, Culiacán, recogí las bicis. Este, y por teléfono me amenazó, pues mamá. De muerte. Ah, chirrión. Sí, muadre. Entonces yo dije, ahí te guacho, le dije. No me sirve. Dale con los plebes. Ah, pues tú viniste conmigo en el carro, compadre. Con tú y yo nomás nos quedamos allá para recoger la visa. Veníamos, tú, el 7 venías. Sabes que sí. Nomás nosotros tres. Y Miguel, el chofer, nomás, y yo. ¿Cómo fue ese momento? Ah, pues de pánico. Es que yo, por decir, nosotros no nos esperábamos que pasara eso. Sí, explico. Pero ya había habido problemas. No. Pues que. ¿Cómo llegó esa amenaza? Es que es como cualquier relación. Es como cualquier relación. Obviamente hay. Se va con inconformidad. Ajá. Pero se arreglaban. Se arreglaban. Pero ya había como que rocecitos. Tengo 28 años, me considero en la música, hablando musicalmente, en el trabajo de una persona madura. Obviamente soy un niño con los plebes. Pero esta persona no, pues. Esta persona, si yo tengo un detalle contigo, se solucionó y pues ok, para adelante, lo que sigue. Y no, pues como que le quedaba la varilla hasta el tronco, pues. ¿Y si te paniquió el que te haya amenazado de muerte? Sí, sí, sí. Sí, no, sí. Quiso atentar contra mi familia, contra mí. Entonces sí, estuvo fuerte. No, fue un proceso muy difícil en lo personal. Y también ellos. Estuvo muy fuerte, pero así. Y ya, pues ya, digo que no se merece ni los dimensos que íbamos hablando de él, pero sí, estuvo feo. Este, y pues para las agrupaciones que nos estén escuchando, viendo, oyendo de todo, un manager, una persona que vende tus fechas, que te maneja, que tú le das el poder de decidir de cosas, de que te mueves para acá, mueves para acá, ok, consígueme esto. Ojo, eso no le da derecho a que sea el dueño o socio del nombre de tu agrupación, de tu proyecto y vida de tu empresa. Pero ojo, ¿no? Una cosa es ser tu manager, una cosa es ser la persona que te maneja, que tú le diste el trabajo. Es empleado tuyo, pues no tú de él. ¿Sabes cómo? O es diferente los que empiezan desde cero. Es muy diferente. E invierten desde cero. Ahí hay sociedad. Y son todos socios, ¿no? Socios, socios. No, y si empezaron con un papel firmado de, bueno, vamos a trabajar para hacer otras cosas. Y si no hay un papel y entra el grupo, cuando el grupo está sobresaliendo, el decir que eres el dueño de la agrupación, pues yo siento que hasta todo te contradice. ¿Y cómo les ha afectado eso últimamente? Digo, ya para poderse presentar y han tenido problemas para la hora de eso o no? No, gracias a Dios. Ha habido mucho trabajo. Nos ha ido mejor. Nos ha ido mejor. Ahorita hay un detalle. Hoy tenemos nuestro canal de YouTube, ya digo, que va para el mes, oculto, porque ha tomado acciones ilegales en contra de nuestro canal de YouTube, con documentación falsa, vamos a lo mismo. Entonces, estamos trabajando, es un poco cansado a veces, pero gracias a Dios estamos en toda la plataforma digital en YouTube. Ya está por solucionarse. Un par de días. Primero Dios. Entonces, sí. Sí, porque ya saben que al tercer strike te bajan el canal. Entonces, ya había dos y prefirieron ellos bajar el canal. Ocultar el canal, así es. Exacto. Ocultarlo para no tener esos problemas. Pero si hay música de ustedes en YouTube ahorita, ¿no? Que me tocó ver. Pues está en el canal de Servando y los audios que la gente resube. Pero nuestro canal está oculto, totalmente. No hay ningún video oficial de grupo clasificado, ni uno. Pero ya, ya, ya vamos a solucionarlo, si Dios quiere. Ya estamos a nada. Y después de ese éxito que hablábamos, dicen y dicen, así que han sacado más música, ¿qué viene después de eso? ¿Cuál es el siguiente, el siguiente tanto disco o sencillo que han preparado? Sí, el 20 de septiembre salimos con Agradecido. Es una canción que habla de, igual, es la línea de grupo clasificado. Los corridos motivacionales, que te deben pensar, que te hagan parar un rato y a resetear, a pensar sobre la vida. 20 de septiembre con Efecto Elegante, que es una agrupación de ahí de Culiacán, de Villajuares, ¿va? Creo que sí. Sí, es de ahí como condado de Los Ángeles, ¿no? Este es un grupo muy bueno. Eso es lo que vamos. Es un grupo que apenas ahí está echándole ganas y también chilos. Y en octubre, no tengo la fecha aquí reciente, venimos con otro reto con mis primos de grupo selectivo. Se llama Sobresalir, la canción. Trata de lo mismo, de la superación. Temas muy diferentes. Y ya estamos empezando a trabajar en el volumen 2, Conservando. ¿Habes de cuenta que empezando el año? No, finalizando el año. Finalizando. Pasado, hicimos en vivo Conservando. Estuvo Panchito Redondo, estuvo Los Rebeldes, estuvo Los Ilegales, estuvo Los Del Sombrero, Grupo Compacto, Grupo Local también de Culiacán. ¿Quién más, compadre? Creo que es Jorge Santacruz. Jorge Santacruz. No sé si me equivocan a Jorge Santacruz. Sí, claro, del mismo movimiento alterado. ¿Qué ha pasado con Jorge Santacruz? Allá anda el viejón, está bien perro. Ya dijimos que vuelva la música, pero allá anda, allá anda el viejón. Entonces, el disco funcionó mucho. Funcionó. Fueron puros covers de ellos, como para revivirlas. Y la gente nos ha estado pidiendo el volumen 2, y lo vamos a hacer. Ya tenemos una lista chila de grupos de Culiacán. Y vamos a trabajar en eso para, digo que cerrar el año en vivo conservando. Y el broche de oro volumen 3, ya tenemos un año o dos cerrando el año con broche de oro. Con broche de oro, pues entonces estamos haciendo una recopilación de los temas que sacamos este año. Que por varias razones no fueron muchas. Pero sí, ya viene mucha música. Ya fue un año de mucho estrés emocional. Mucho todo que no me dejó que la rata carburara. Se me acabaron las ideas, se me acabó la pluma, se me acabó todo. Pero seguimos trabajando y ya. De hecho fue en Carolina del Norte, compadre. A las 5 de la mañana llegó mi abuelo del cielo y mi Diosito, y me tocó el cerebro. Guach, aquí está aire. Ahí está, 31. ¿No sabe leer ese güey? 4.35. A las 4.35. Es que no quiero que llegue la fecha. A las 4.35 de la mañana, el 31 de agosto, me iluminó mi abuelo y Dios. Y me dijo, hey, tienes que chambear, ponte a escribir y todo. Y ahí, no dormí, me acuerdo que andaba como sonámbulo en la carretera. Y ahí planí todo con fechas. Y es con lo que vamos a cerrar e iniciar el 2025. 5. ¿Y cómo llega la inspiración? Digo, normalmente, ¿tú también le compones, George? No. Te compongo. ¿Cómo llega normalmente la inspiración, Gil? ¿Cómo llega Dios, tu abuelito, en ciertos momentos? En ese momento. La primera vez, después de un año, que me dieron ganas de volver a hacer algo. Así. No, pues, es este teléfono. Es una nota, próximos lanzamientos, ahí. Volumen 2, volumen 2. Y próximo lanzamiento y broche de oro. Son cinco notas de música. Canciones que ya tenía escritas, tú y otras que escribí nuevas. Igual, pues, cierra a Los Ángeles, son como 20 horas. Me aventó otras dos. Ya empezó como que la ratita, como que ya. Yo sé que no les gusta mucho la polémica, pero ¿cómo que le quieren bajar la novia, la esposa, a Cristiano Dal? ¡Ah! ¡Sí! Esa patita fue de... No, acuérdate que tú... Fan de su relación. ¡No, primero! ¡No te den nada! ¡Fan de su relación! ¿Cómo que fan de su relación? Tú primero y yo segunda, ¿acuérdate? No, no, no. Tiempo, tiempo. Obviamente, pues... Muy los machitos de hace... Sí, ¿qué pasó? Bueno, pero yo escuché por ahí, escuché, ¿qué pasó? Bueno, cuando conocimos a Mariana, supimos que es publicista de Ángela también, ¿no? Trabajo, sí. Sí, entonces, pues, ok, pues, es una mujer bonita, la viste natural, guapa. O sea, ¿para qué mujer? Ah, pues, está guapa. Pero era de broma, pues. ¡Ay, mira! Y ahora en realidad es un bujito. Era de broma. Quiere que te diga, amada. ¡Amada! ¡Amada! No, no, en lo personal a mí me gusta mucho como canta. O sea, de hecho, yo tengo un vago recuerdo en Culiacán, en el Estadio de los Dorados, que se presentó Pepe Aguilar. A mí me tocó en el gallinero. Y creo que iba chiquita. Y la llevaba de la mano, que hizo uno. Pero, no, pero era una niña chiquititita. Sí, chiquititita. Obviamente yo no sabía que era Ángela Aguilar, ¿no? Hasta ya cuando empezó a ser famosa y dije, ah, pues, sale en videos. Es que sí, empezó desde los ocho. Bueno, nosotros lo conocemos. Desde los seis años empezó. Seis años. Y a mí me gusta mucho la de... Que en realidad... Tiene un timbre de Bobbie en perro. Pues me gusta mucho como canta. Pero así, hay una camioneta toda. Está guapa, es bonita. Y ya, pues, se casó con una alta chilo. Qué bueno, va. Son compadres, ¿no? Seguimos en un video aquí en que le me guste al chiquillo. Digo, la chiquita. Es que es niño. Ah, la chiquita, la chiquita. Es la Vicky. No, pues, yo a él. Hace cuenta que cuando estaba embarazada mi esposa, él me decía, hey, yo quiero ser tu compadre. Nació y me decían lo mismo. Pero no agarrabas el rollo. No. Y ya que miró la nota, no, así no, compadre. De todas formas, no. Pero yo quiero poner la gasita. Estaba viendo, güey, en el Facebook que cumplimos un año. Vamos a cumplir un año, güey, de ser compadre. Ah, sí. ¿Cuándo la bautizamos? Agradecido. ¿Cuándo fue? Sí, fue en agosto, ¿no? O ya cumplimos, güey, y nos hemos festejado. Agosto, fue agosto, sí. O sea, agosto es un mes importante para ustedes. No me recupero de ese gasto yo todavía. ¿Cómo? No me recupero del gasto. Ah, no, fue tu amigo. Sí, ya, 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 ya. Sí, no, sí, me pidió que lo bautizara el chiquito. ¿Quién soy yo para decirle que no a mi compadre? Estábado. Buenísimo. ¿Uno me quedamos mal, va, o no? Sí. ¿En dónde fue? En Guadalajara. A ver, recuérdame, tengo una memoria, pero sí me acuerdo. Creo que nos quedamos dormidos, ¿no? Sí. Ah, cuéntale a ese compadre. Cuéntala. A ver, cuéntala, cuéntala. Es que mi compadre es lo que digo, pues, es lo viejito, pues. Cuéntale. Cuéntale, cuéntale. No pasa nada. No va a salir de aquí. No, es que en realidad no pasó nada, ¿no? Pues es que en realidad no. O sea, sí pasó y no, pues. Sí. Cuéntala, cuéntala. Es que cuenta que nosotros estábamos en Guadalajara. Gire de medio. Haciéndose explotados por Mariana. Mi esposa y mis hijos estaban allá en la casa, pues. En Pulichi. Entonces mi esposa va y deja a los niños con mi suegra y se va a hacer una vuelta, pues, porque los plenos aguantan y todos piden. Sí. Y ella sale, en cuanto sale, le marca a mi cuñado y le dice, oye, los plenos están aquí. Ah, caray. ¿Cómo que no están? No, pues, no sé qué onda. Y la puerta abierta, pues. Y los vecinos empezaron. Por la culpa de los vecinos, pasó un cagadero, pues. Sí, pensaban que los habían raptado. No, porque se lo llevó uno de una moto, dijeron. Estábamos comiendo, ¿te acuerdas? Y yo les decía, ¿cómo se va a llevar dos nenes uno de una moto? No hay manera. Dicen que iban dos personas en la moto. Es que a mi comadre le hicieron un película. No, que los de la moto se la llevaron. Nosotros estábamos comiendo aquí en Augusto unas carnitas en Sofú, en Garibaldi, en Guadalajara, en Augusto. Yo estaba comiendo, a mí siempre me gusta sentarme en lugar así, en la mesa, ¿cómo se llama? En la cabecera. En la cabecera y mi compadre estaba hasta la otra punta. Y cuando veo que mi compadre, ¿qué? ¡No! Se levanta todo el restaurante, nos voltó a ver y ¡fum! ¿A tú estás ahí, chavo? Y todos corriendo, ¡fum, fum! con mi compadre. Y yo, ¡y! me la aplicaron para pagar, dije yo. Me la aplicaron. Y sí. Bueno, pero en ese momento sentí que... ¿Se te caía el mundo? No, quería agarrar un avión así del cielo, subirme y ir para allá. O teletransportarme, no sé. ¿Y qué pasó al final? Pues resulta que el niño más grande, pues agarró a su hermanita de la mano y se la llevó al otro. Y ahí se quedaron, pues. Pero está raro porque el Junior no hace eso. El Junior no puede ser madroso, el Junior. ¿Y dónde estaba la abuela? Pues no, no había nada más que mi cuñado cuidándolos, pues. ¿Y dónde estaba tu cuñado? Pues tiene dos años, pues. ¡Ah! 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 ¿Qué niño es tu cuñado, pues? ¡Ah! El más chico. ¿Cuántos años tienes? ¿Tienes trece? ¡Ah! ¡Ah! Está chiquito, también. Pero el niño mío, el niño mío sí sabe que no se debe salir, pues. ¿Y cuántos años tienes tu hijo? Seis años. Pero bien, pero bien trucha. Oye, luego dices, tú decías que, o sea, ellos, la Victoria y tú y el Jorge, no se llevan como que vamos a la hermana palozo. Se llevan del chongo, pues. No, pues se llevan del chongo siempre. ¿Dónde que hermana, amor, palozo? ¿Cómo sí? Pues no sé. Vamos a pasear. Estuvo bien raro. Ah, pide fiado, ¿no? No, estuvo normal. Y después lo interrogaron. No, pues todo Culiacán se enteró, todo mundo moviéndose. Por los niños, pues. Sí, ahí nos fuimos a la camioneta y cancelaron la entrevista. Cancelaron, sí. Y no, vámonos para el hotel, pues, a ver qué onda. Y yo me acuerdo que le marqué el edu y no me contestó el edu. Y andaba de gira para pedir el avión. Dije, le voy a pedir el avión a este güey. Y después a veces lo pagamos después. Una hora hacemos Culiacán, pues. Porque en buscar güero, ir a esperar el güero. Era como que desesperación, estar lejos y no puedo hacer nada, pues. Sí. Todo muy feo. Y luego, para acabar, llegamos al hotel. Y ya fue al hotel y se agarró una balacera y un balacero. ¡Ay, sí! Había pasado de tú en esa gira. Y ahora vienen por mí, cabrón. Sí, vamos a ir por mí. Dios, ya agárrate otro. Dije, ya, ya. Oye, pero y aparte, usted mencionabas que en su momento, en los inicios, les tocó esas balaceras también. ¿Es cierto? ¿De verdad sí les tocó oír alguna así? Una que nos pueden contar sin mencionar a lo mejor nombres. ¿Balacera? Sí, o lo que era. ¿En realidad balacera? ¿Que se agarraran? No, no, no. Yo no sé. O algo así. Algo típico. No, no, no. Es muy normal. El cliente está alegre. Ah, sí. Una vez en la sierra, un cliente se quedó dormido. ¡Ay, güey! Con el tiro arriba y sin seguro, pues. Un arma larga. Y se quedó dormido. Y la dormida se le vació todo, pues. Y así enfrente, así. Medio metro, ¿no? Sí, nos pasaron. Cerquita. Vimos a San Pedro de Ceriquita. Casi la ráfaga, así en los pies. Fue sin querer. Salimos corriendo y atrás había como una gallina ahí en un cerco. Allá fuimos a dar con la gallina. Yo me abrí la pierna con el bombo. ¿El bombo? No, sí, no. Con el cien de puro fierro. Casi se quedó en la pejilla. Sí, sí. Hasta allá fuimos a dar. Pero nos pidieron disculpas. No, disculpa, compadre. Síguele cantando. Ah, rep. Ya con eso ya. Digo que es lo más, lo más. Pues imagínese unos centímetros más para acá. Y era amigo, pues. Sabíamos que él no era así. Se quedó dormido. No mocha la pata. Era amigo, era amigo. Al principio nos sacaban de onda al ver esa sección. Digo, no contra ustedes, pues. Pero sí, sí da miedo. Sí, fue que nosotros mirábamos armas o algo así. Y ya nos entraba un desespero. Bueno, al principio, compadre, nos estábamos acostumbrando. Ahorita, hoy en día, yo y yo sé que él y todos vemos una fiesta privada o algo así. O un evento público. Obviamente sabemos que los nightclubs dejan de entrar gente armada. Vemos una pistola y, ay, Diosito. Ya como que. Ya, ya, sí, ya. Ya me quiero ir. Esa rúbrica fue pura rúbrica. Sí, es que no sabes, aparte, uno se pone borracho, el otro se pelea con la novia del otro. Y el músico es el flanco más fácil de arriba. Pero hay en ese momento que toquen metal canción. Esa no, güey, la otra. Sí, está cañón. No, sí, no ha tocado. Se pelean con el mesero. Por tu culpa, voy a tirar balas para allá. No, por tu culpa. Pero tenemos que esquivar como la máscara nosotros, pues. Bueno, tú tienes el acordeón. No, ¿por qué va a hacer el favor? ¿Puro maderito? Tío, perdí algo te da algo. Exacto. No, no, pero gracias a Dios. Dios nos ha cuidado mucho. Obviamente, todo el éxito también es como una navaja de doble filo. Tiene sus cosas muy buenas. Sí, sí, sí. Y cosas muy malas como que otras personas se quieran aprovechar del éxito y de ver cómo les... Eso también puede pasar. Sí. Eso es una de las cosas de tantas que puede suceder. Pero no es solo la música. Sí, en general. Es en cualquier profesión. Sí. En cualquier profesión. Un doctor se le lleva en el quirófano estudiando. ¿Sabes? Siempre hay uno que se quiere aprovechar del conocimiento del otro. Por lo mejor es disfrutar cada etapa. Y ustedes creo que lo están haciendo. Sí. Desde los inicios, lo que les tocó hacer, 500 dólares que les quedaba por presentación para cada... ¿Pesos? ¿Pesos? Perdón. ¡Ojalá! ¡Ojalá! Perdón. 500 pesos que les tocó. Hasta ahorita que ya comen con manteca. Comen con manteca. Eso es algo muy bonito el ver... Y que ustedes mismos han visto el crecimiento de cada uno de ustedes. Tanto como músicos, como personas. La neta, está bien perro lo que yo no personalmente estoy viendo con ellos y con grupos clasificados. No lo cambio por nada. Pues yo no me la... Esa parte no me la salto por nada en mi vida si vos van a ser. Está bien chilo porque tenemos los mismos sueños. Yo lo veo en los ojos de los cuatro. Aparte que yo. Y lo veo y veo que cuando no va mal porque... Obviamente también hay malos ratos de que cuando no metes gente a un lugar y te volteas a ver y no hay nadie. O hay 10 gentes. Y lo veo en la cara de ellos. Pero pues toca animarnos entre nosotros. Pues para adelante. Esta manera no es el reflejo de nuestra carrera. Y hay veces que no. Pues está lleno. Ah, gracias a Dios. Pero sí. Por ejemplo. Yo viro muchas entrevistas, ¿no? Vino entrevistas que Peso Pluma, que Deleving, que fulano, mangano. Personas que ya probaron el éxito total. Clasificado ya probó el éxito a nuestra medida, ¿no? Falta el total. Llegar hasta arriba. El que no hayamos pegado el madrazo del mundo no significa que no hayamos tenido éxito. ¿Hemos tenido éxito? Sí. Hemos ahí. Veo y dicen, por ejemplo, que dicen. Oye, ¿y tú qué hiciste con tu primer cheque? No, que yo le compré una casa a mi mamá. No, que yo un Rolex, o yo que un carro, o yo que un rancho. Inclasificado no ha llegado un cheque para comprarle una casa a nuestra mamá de un cheque. No, pues sí que una no, pues. Y es algo que le agradecemos al destino y a Dios y a los universos que se juntan. ¿Por qué? Porque lo que rápido sube, rápido baja. Uno. Dos. Si se te llena el bule de una, te mareas, pues. Entonces, ha sido nueve años de que la gotita ha estado cayendo fluidamente. Pero nunca ha dejado de caer. Ajá. Entonces, gracias a eso, lo que dice Mariana, ve nosotros, esos niños que estamos hablando curvas, haciendo lo que nos guste y nos tratamos igual a pesar de que yo canto y toco el acordeón, somos los mismos, pues somos iguales. Y le quedo a los plebes, güey, está perro esta madre porque imagínate que en cinco años la gotita va a ser cada día más grande. Cuando se viene el bule, vamos a estar acostumbrados, pues. No te vas a marear tan fácil, pues. Claro. Entonces, obviamente sí me desespero de que, ah, ya quiero. Bueno, pues sí, pero a veces me agarra el reinte y no, o sea, está bien, como el de arriba quiera y de muchas ganas y prepararnos para el exit. Está listo. Está el proceso. Oye, y mencionabas ahorita que le puedes llamar a Edwin, a Edwin Cast de Grupo Firme y pedirle su avión. ¿Qué? ¿Cuál es otro contacto? Una cosa que me lo preste es diferente. No, está bien. Pero qué chido tener el contacto. Sí. Que seguramente ese era un sueño hace nueve años. ¿Ya le quieres sacar el teléfono? No. Yo sé el password, ¿eh? Yo sé el password. No, pero quiero saber qué otras personas tienes ahí, este. ¿Quién es el contacto más famoso que tienes en tu... Más famoso en la industria, digo, que sí es el Edwin, ¿no? Sí, el Edwin es un parellón. Pues sí. Es que son amigos de todo, pero no son amigos míos, son amigos de grupo. En la música, Edwin. Pero, por ejemplo, yo que soy futbolista y que, ah, el fútbol me mama. Te tengo el número de mi compadre Piojo Alvarado de la Chivas. Digo compadre porque lo amo, porque nos goleamos. Yo iba a jugar y me metí un jurecito tranqui. Sí. Tengo el número de mi compadre de Chicote Calderón. Es americanista, pero jugaba en Chivas. Jugó en Chivas, sí. Ahí la cortorreamo. Pásale el de Messi. Ahí va. Échame el de Luis. Pásale, Luis. El de Miguel. Sí. Ahí va, airdrop. Perfecto, muchachos. Muchachos, pues qué gusto platicar con ustedes, conocer un poco más de la agrupación, de sus inicios, del momento que están viviendo y del futuro que seguramente es muy prometedor y nos damos cuenta, creo, de cada uno de nosotros que los ha visto en los últimos años y ver que van con mucha fuerza. Ahí va la cosa. Bueno, les agradecemos mucho, muchachos. No, es un placer. El grupo ha clasificado, muchachos, les deseamos lo mejor. Gracias, gracias. Gracias por estar aquí. Sin años a terceros. Sin años a terceros. El que se ofenda se agüita. Bueno, el que se muera, pudo. El que se agüita, el que se agüita, pudo.